Enciérrate en mí, zarandea los barrotes coño, va la morgue este infortunio, no te quiero ver salir Dale un placer al dramaturgo, vuelca tu ser aquí, si llega el fin pedirás burbón y brindarás por mí No puedes verlo todo en mi cerebro, demasiada información la que proceso en mi numeración febril Lo que intento yo es vivir, tratando de abrir los ojos lentamente, frunto el ceño, aprieto dientes y aportí Mira a ver donde te arrimas, percupí tus rimas malas y alcanzar la gloria y luego nada Mira a ver el resultado si estás experimentando con la persona equivocada, esa línea divisoria está borrada Soy el margen de la hoja en posesión de lo que escriba sobre mí, no lo ve nadie y nada importa Somos fruto del momento y de la posición de los astros y la materia es movimiento, vibración de la sombra Vigila a quien te odia, ya me contarás mañana, vigila a quien te ama, va a cambiar tu trayectoria Olvida el mapa, tu visión de lo que importa, la vida es corta, el tiempo en contra, yo sin nada Vigila a quien te odia, ya me contarás mañana, vigila a quien te ama, va a cambiar tu trayectoria Olvida el mapa, tu visión de lo que importa, la vida es corta, el tiempo en contra, yo sin nada Nací con un propósito, hacer mi pensamiento sólido con cada sentimiento de un ser solo robótico Delirio crónico, script, melancolía, rozando lo imposible cuando encripto la empatía Descarto la antropía de mi odio al universo, va easy como Ifrit cuando fluyen los infiernos Soy fuego en invierno, viviendo entre líneas y destellos que emanan de mi dama del deshielo Sonrisa de hilandera, hundido tu velero en la ladera, tu espíritu con veinte marineros Cuestiona la bramera y su sendero, se busca la vida, veo la salida inevitable al extranjero Lidia con el clero, huida druida del medievo, como me cautivará el dinero Soy uno más del juego que sueña con el cielo, fulleros jugando con quien reza en paz su credo Escribo y te envío el verso más íntimo contigo porque palio el dolor del que está herido Erguido en desamor y el sabor de lo aún desconocido, el misterio inalcanzable sobrevino La vida y su sentido, el destino, jamás escatimo en unir las palabras que ilumino Extracto genuino desde el alma y la pureza, cercana a la certeza que en destellos imagino Vigila a quien te odia, ya me contarás mañana, vigila a quien te ama, va a cambiar tu trayectoria Olvida el mapa, tu visión de lo que importa, la vida es corta, el tiempo en contra, yo sin nada Vigila a quien te odia, ya me contarás mañana, vigila a quien te ama, va a cambiar tu trayectoria Olvida el mapa, tu visión de lo que importa, la vida es corta, el tiempo en contra, yo sin nada En las calles encuentro calma, entro tranquilo en los tracks, floto como el hielo en copas, loco wake up Raperos se los flipan, pasó de escuchar su mierda, del par que son cuchillas porque lo suelto y te afeita Que intentas joder, me encierro en páginas, mi cuerpo irradia tanta puta energía Que asusta como lo que hablan, solo sueltan mala baba, mis ideas se instalan en tu cabeza vacía Mis letras putas no acaban, me envuelve un aura como a Ransé, gritando en tus sienes Invierno al bafle, meses se aplican, no creo que me alcancen, yo vuelvo a nacer y en sus tracks no hay avance Lo mío, crack, coca, grábanme, deja que se enganchen, confinando en el papel como la abuela al puchero Como el yonki, la mierda que le vende el camello, yo no soy juez, no, ni quiero serlo Lo vuelco puro al folio y si no, no duermo, se tuerce, lo enderezo Sé que existe algo, aunque yo no rezo, a los errores hago culto, será por eso que crezco, porque busco De la ignorancia odio como al necio, hasta tal punto que me asfixio si vivo como el recho El tiempo en contra yo sin nada